Aproximadamente a la una de la mañana somos despachados para atender incendio estructural esto en el sector de la Luchita del Huarco de Cartago al llegar al lugar nos encontramos una estructura de madera de aproximadamente 500 metros completamente comprometida por el fuego de uso de restaurante con exposiciones procedemos a realizar una estrategia defensiva para control del fuego atendiendo las unidades M45, Tanquero 13 y el Cisterna 3 de la estación de Cartago